Hola que tal amigos aquí MRS2333, en esta ocasión les traigo la canción de entre perico y perico al estilo de las de la sierra una canción que está en tono de si bemol o las sostenido como le llamen y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos su like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestro vídeo subimos más o menos 4 a 5 vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tengo una página del patrón donde nos van a apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan también tenemos nuestro segundo canal por ahí MRS2Música les agradecemos si van y se suscriban pero bueno acabo de aclarar esta es una canción bien bien cortita bien rápido de tocar empezamos aquí en la nota de fa empezamos aquí fa dos veces re y fa dos veces re re sostenido re y do y si bemol pongan mucha atención al dedo a la nota que utilizo con este dedo desposito y el adorno que pueden hacer pueden hacer esto fa dos veces sol fa re sostenido re do y si bemol desposito una vez más y pues bueno ahí está la canción como les digo es una canción bien rápida este sonido es el de trombón no es trompeta porque está muy agudo si fuera trombón pero pueden hacer aquí o aquí o aquí para que suene más como trompeta pero si quieren poner acordeón clarinete la armónica lo que sea pues cualquier sonido que ustedes gusten ya se lo pueden poner ya saben dudas preguntas me las pones en los comentarios de este vídeo como pueden mandar un mensaje por ahí a mi página de facebook ya saben que mi página de facebook y mi página de youtube se llaman igual en mrsoto 3333 saludos a